Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas en un nuevo vídeo del canal. Un vídeo relacionado con la victoria que consiguió en el día de ayer por fin el FC Barcelona ha conseguido una victoria dejando buenas sensaciones porque en el día de ayer como os digo el FC Barcelona consiguió ganar, sumar esos tres puntos ante un Atlético de Madrid que para mí tuvo que acabar con 10 jugadores. El once inicial en el día de ayer lo tenéis ahora mismo en pantalla, el FC Barcelona salió con Iñaki Peña en portería, línea defensiva con Joao Cancelo por la izquierda Andreas Christensen, Araujo y Jules Koundé haciendo de lateral derecho, centro del campo para Iqbal Gundogan, Frenkie de Jong y Pedri, en la delantera Joao Félix, Robert Lewandowski y Rafinha. Por parte del Atlético de Madrid pues el once habitual con Oblak en portería, esa línea de cinco defensas con Riquelme, Hermoso Jiménez, Witzel y Molina por la derecha, un centro del campo para Coque, Rodrigo de Paul, Marco Llorente y en la delantera esta dupla que en el día de hoy se vieron que no pudieron perforar la portería culé con Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Estos son los once que salieron en el día de ayer en este partido que ganó el FC Barcelona donde os tengo que decir que para mí la primera parte creo que fue la mejor hasta el momento de todo lo que va de temporada, una primera parte donde los jugadores estaban muy bien posicionados, había una buena movilidad del balón, había buenas recuperaciones, buena presión, buenas asociaciones entre los jugadores sin excesivo, sin correr de manera excesiva al estar bien posicionados. Una banda izquierda que no sé si pensáis lo mismo que yo, con Cancelo, con Joao Félix que se entienden a las mil maravillas con un Pedri que también lo hizo muy bien y un Gundogan que vimos que en partidos anteriores erraba bastante, fallaba pases bastante fáciles y en el partido de ayer contra el Atlético de Madrid lo hizo muy muy bien. Para destacar podríamos destacar a varios jugadores pero yo en este caso quiero destacar a un jugador que siempre desde hace ya bastante tiempo se le está tirando bastante hate que es Rafinha. Para mí ha hecho uno de los partidos más completos hasta el momento exceso a nivel ofensivo y defensivo un jugador que sí que bueno quizá no sea tan finalizador como a todos o a algunos les gustaría pero es un jugador que con y sin balón tiene unos movimientos muy buenos aunque también tiene mucho que mejorar pero me gustaría destacarlo en el día de hoy porque ha jugado 77 minutos, ha generado, bueno ha hecho una asistencia, un disparo al palo y un 86% de acierto en pases pero aquí lo mismo os pongo el mapa de calor para que veáis un poquito cómo se ha estado moviendo en el día de hoy Rafinha. Hace días atrás había, bueno, cierta polémica con Jules Koundé, con Ronald Araujo donde ambos jugadores con sus selecciones pues juegan de lateral pero cuando llegan al Barça pues tienen como ciertos malestares presuntamente y ambos jugadores le habrían expresado a Xavi bueno pues que no les gusta jugar de lateral y que lo prefieren hacer de central. Pues os tengo que decir a mi mil de opinión que y no sé qué pensáis vosotros ya sabéis en el chat dejadme los comentarios que Jules Koundé hoy ha estado muy muy bien, puedo decir casi perfecto por la banda derecha y un Araujo sublime acompañado de Christensen lo han hecho también muy muy bien, sí que es verdad que ha habido algunos desajustes pero un partido a nivel de equipo muy coral, una primera parte muy excelsa así que es verdad que bueno la segunda cambió en algunas cositas. Si nos referimos y nos enfocamos al centro del campo, repito lo que comentaba antes Gundogan, partidos anteriores pues la verdad que no estábamos entendiendo por qué encontramos a un Gundogan de esta manera, un Frenkie de Jong que en el día de hoy muy muy bien en conducción, muy bien en asociación con un Pedri también excelso y yo creo que vimos y encontramos el orden que nos faltaba en el centro del campo desde hace bastantes partidos. ¿Y qué decir de la delantera? Pues decir primero obviamente el punto positivo ¿no? El gol de Joao Félix tras esa jugada y su celebración que tanto se especulaba que si lo iba a celebrar, si se iba a tocar el escudo, ¿cómo lo iba a hacer? Pues cómo no, tenía que llegar el único gol del partido por parte de Joao Félix, exjugador, en este caso cedido al FC Barcelona, que en su celebración se subió a la valla, abrió los brazos y se dio pues unos segundos de disfrute ahí arriba con los brazos abiertos en comunión con la afición que fue a apoyar al FC Barcelona, que también tengo que decir que podían haber ido más gente pero que entiendo que por el precio excesivo de las entradas la gente pues obviamente prefiera verlo en casa. Dicen que la venganza es un plato que se sirve en un plato frío y Joao Félix hoy lo hizo Marco Gol y lo celebró de esta manera tan diferente en lo que viene siendo sus celebraciones que por aquí os dejaré la imagen y obviamente si tenemos que hablar de los jugadores de la parte de arriba, lo hemos hecho de Rafinha, lo hemos hecho de Joao Félix, hay que hablar también del Robert Lewandowski que después del gol que marcó Joao Félix, bueno yo creo que se sintió algo más aliviado ya que desaprovechó creo que en unas tres o cuatro ocasiones claras a portería con remates sin ningún tipo de sentido, un remate de cabeza que se fue recto, una volea que quiso que fuera recta y también se fue fuera, bueno bastantes imprecisiones en el día de hoy por parte de Robert Lewandowski pero bueno hay que tener confianza a los jugadores, no siempre pueden estar arriba, ahora tienen malos momentos y obviamente Robert Lewandowski los está teniendo y también obviamente hay que destacar al portero Iñaki Peña que le negó el empate al Atlético de Madrid en varias ocasiones, de hecho en unas dos o tres ocasiones en la recta final y obviamente en esa estirada que os voy a poner la foto memorable, formidable ante ese chut de Memphis Depay en una falta peligrosa al borde del área. Y ya para acabar un poquito el análisis hay que bueno ver y darse cuenta que la segunda parte sí que es verdad que el Barça bajó un poquito más la intensidad, aún así yo me quedo con buenas sensaciones en esta segunda parte, nuevo cierto descontrol, no nos encerramos atrás, no hicimos que el Atlético de Madrid se hiciera grande y el Barça al final pudo conservar este marcador y pudo ganar al Atlético de Madrid, obviamente que tenéis el resultado y sumar esos tres puntitos más que lo ponen en tercera posición, sí que es verdad que el Atlético cuarto con un partido menos. Esto es lo bonito pero también hay cositas que quiero hacer una pincelada que es el penalti no pitado y aquí tenéis la imagen a Joe Félix me parece un penalti clarísimo y clamoroso que obviamente ni el árbitro ni el VAR quisieron ver y que esto debe cambiar porque el Barça siempre sigue sufriendo de lo mismo pero oye yo no voy a ser la que se va a quejar de esto, hay que seguir jugando a pesar de lo que los árbitros piden, hay que luchar y ganar todos los partidos. Más o menos este es mi análisis rápido para no complicarme mucho con vosotros ni tampoco que se haga muy largo el vídeo de hoy así que ya sabéis si os suscribís me ayudáis muchísimo a ver si podemos llegar a los 5.000 suscriptores antes de que acabe el año y si también dejáis un like os lo agradecería muchísimo y también si me queréis hacer vuestro análisis ya sabéis aquí abajo en el cajetón de comentarios lo leeré y iré contestando medida de lo que pueda así que nada chicos chicas espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao